Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Es escritor, es uno de los intelectuales más premiados y respetados en el panorama cultural de habla hispana. Es todo un privilegio conversar con Andrés Trapiello aquí en Todo Colección. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Dedicado a los que nunca encuentran nada. Sí, yo creo que hay dos clases de personas en la vida, no solamente en el rastro, en las almuerdas, en el mundo este del coleccionismo, que son los que encuentran y los que no encuentran. Normalmente los que no encuentran es porque no buscan, pero también es verdad que solo encuentras lo que ya has encontrado antes. Es decir, que finalmente los encuentros son como ratificación de hallazgos anteriores. Si tú realmente no sabes qué buscar, va a ser muy difícil que encuentres nada. O sea, gente que va al tuntún, voy a ver qué me encuentro, pues normalmente no se encuentran nada. Esto es así, pero no solamente, como digo, en el mundo del coleccionismo, en el mundo de las pequeñas manías estas de coleccionar, sino en todo tipo de orden, en amigos, en trabajos, en caminos para investigar, en modos de vivir. El rastro de sangre y de almas, ¿por qué te fascina tanto? Bueno, el rastro es un lugar muy especial. Es un lugar donde comparecen, en principio, cosas que todo el mundo desechaba por inservibles, por pasadas de moda, por averiadas, por inútiles, y a veces, bueno, porque no daba pena desprenderse de ellas. Y la gente en un primer momento al rastro iba a surtirse de cosas más baratas que en una tienda de nuevo, porque hay que tener en cuenta que el rastro de cosas viejas probablemente empieza en el siglo XVIII, o quizás un poco antes, pero de una idea sistemática en el siglo XVIII, que es una sociedad española de entonces muy pobre. Y, por tanto, los pobres iban a surtirse de muebles, de los pocos muebles que tenían, de ropa, sobre todo. La ropa era un bien muy importante, porque era un bien escaso y un bien muy caro de confeccionar, de manufacturar. Y iba a surtirse de eso, iba a buscar, pues, una palmatoria, una silla, un peine, una jofaina, aquellas cosas que necesitaba para vivir, y desde luego, como digo, ropa y calzado. Y aprovechaba todo. Es decir, era muy raro que nadie se desprendiera de nada, porque incluso la cadena de riqueza era como la del sadio, que va tirando unas cáscaras de altramuces, y hay otro más pobre que las va cogiendo. Bueno, la sociedad española y toda la sociedad, es decir, depuran sus riquezas y depuran sus propiedades y depuran todo con una especie de filtro. Los más ricos se quedan con lo mejor, los menos ricos con lo que es un poco menos mejor, y llega un momento en que llegamos a las cáscaras de los altramuces, que pensamos que se van a desechar y hay todavía alguien mucho más pobre de nosotros que los necesita. Y en ese, digamos, en ese escenario es donde a veces se producen unos raros milagros. Es decir, porque el sistema de evaluación o de valoración de esa cadena de objetos, hay alguien que de pronto falla, es decir, alguien que valora mal, alguien que por razones históricas o por razones de conocimiento, por razones personales, no sabe valorar algo que es en verdad valioso. Es decir, es muy difícil en el rastro encontrar, como se decía antiguamente, duros a cuatro pesetas. Es muy difícil, porque un duro lo conoce todo el mundo. Es muy raro encontrar oro, digamos, que te lo vendan como jalata, es muy raro. Es menos raro que te vendan una esmeralda falsa, por eso a cualquiera se la pueden colar. Pero es muy difícil que te vendan un gran mueble, porque cualquiera que tenga ojos en la cara se da cuenta de que, aunque no sepa apreciar su valor concreto, pero sabe que eso es algo bueno. En cambio, hay otras mil cosas, pequeñas y grandes, de difícil evaluación, porque su valor todavía no está decidido. Bien porque no ha llegado su tiempo, bien porque se han pasado de moda, bien porque tienen un uso o un destino muy concreto, muy reducido, que solo pocos pueden determinar. Pongo el caso de un libro. Si ponemos en un montón de libros muy malos la primera edición del Quijote y se lo damos a escrutar o a hacer escrutinio a un analfabeto, pues el analfabeto no sabrá distinguir cuál es la primera edición del Quijote de los otros libros. Entonces, quiere decir eso que todo está determinado por leyes muy específicas. Bien, pues el interés, para mí al menos, del rastro es ir a un lugar donde se producen ciertas resurrecciones, ciertas vueltas a la vida de cosas y objetos que no merecían ser destruidas, porque sabemos que el rastro es el paso previo a la destrucción total, aquello que ya no se vende en el rastro, pasará al detritus, pasará a la masa de papel, pasará a la hoguera, pasará a desaparecer. Entonces, en el rastro se producen, de pronto, una especie de resurrecciones bastante importantes y, desde luego, interesantes. En el caso mío y de Juan Manuel Bonet, que es la persona con la que he ido al rastro durante más de 40 años, pues la resurrección se debía sobre todo a libros de literatura, literatura que ya no se encontraba en circulación, porque se suponía que había pasado de moda, que era una literatura antigua y que a nosotros nos parecía tanto o más valiosa que la que se nos pretendía dar o ofrecer en los libros modernos. Y comprendíamos que no cambiábamos la literatura de los años 10, 20 o del siglo pasado, o del siglo XIX, pues, no sé, Galdós me parecía muchísimo más valioso que Juan Benet. Y por mucho que Juan Benet se encargara periódicamente, o de Francisco Umbral, se encargaran periódicamente de ridiculizar a Galdós, pues, reviviendo una vez más el insulto de Bayín Clán, de llamarle garbancero, etcétera. Entonces, cuando lees a Galdós, dices, hombre, de una manera desapasionada, dices, hombre, me gusta más. Y si vas o ibas en aquel momento a una librería y no encontrabas a Galdós, porque justamente este tipo de juicios desfavorables los arrumbaba o los orillaba de las estanterías de las librerías, pues, solo te veías, digamos, te veías impedido a buscarlos necesariamente donde estuvieran. ¿Dónde? Pues, en el rastro. Donde esos filtros o esa pedantería o sus prejuicios no existían en absoluto. De modo que eso es el rastro. Y eso, en general, son las colecciones. Luego, el coleccionismo tiene otro tipo, digamos, de derivadas un poco patológicas o un poco maniáticas inconsecuentes, que a veces son muy estériles, ¿no? Otras veces no. Es decir, yo entiendo que un entomólogo como Ernst Jünger, que se dedica a coleccionar escarabajos, pues, pues, pensando esto es una manía como otra cualquiera, pero luego resulta que no, que esa especie de coleccionismo meticuloso y disciplinado y muy constante hace que la ciencia avance, es decir, que la ciencia se redondee y se complete. Es curioso que en el rastro van a parar centenares de bibliotecas, especialmente de personas que mueren solas y se encuentran muchísimas joyas. Hablando de joyas, la novela, no sé si moderna por excelencia, El Quijote, en el que eres un gran especialista. En todo colección hay más de 30.000 lotes relacionados con El Quijote. Y los hay en ruso, pero Andrés, es que también hay una versión que es Don Quijote de la Marcha, puesto en castellano, actual, íntegra y fielmente por Andrés Trapello. La pregunta es, ¿por qué es tan universal? Bueno, El Quijote es una figura enormemente simpática, que le gusta incluso a los que no han leído El Quijote, que son la mayoría. Incluso diría que la mayoría de los coleccionistas tampoco lo han leído, o lo han leído de mala manera. Yo he conocido a varios que prácticamente no sabían muy bien de qué trataba este libro, pero sí sabían lo que tenían que saber de él y de la figura de Don Quijote. Don Quijote es una persona universal, entre otras cosas, porque conecta inmediatamente con el deseo de justicia de la mayor parte de las personas. Todo el mundo desearíamos que el principio de poesía y de justicia poética se aplicara a las personas. Es decir, que alguien viniera a defender las causas perdidas y todo el mundo en algún momento de su vida y así en algún acceso de melancolía se ha sentido un poco una causa perdida. Es decir, alguien que he sido injustamente maltratado por mi jefe, por las circunstancias, por mis parientes, por el trabajo, yo hubiera merecido alguien que me hubiera valido, alguien que me hubiera defendido de gentes que eran más poderosas que yo, gente que eran verdaderos gigantes que me han apabullado. Eso lo entiende todo el mundo. Y inmediatamente todo el mundo se pone del lado de ese caballero andante que va a defender, no ya el honor de su dama también, sino que va a defender y va a deshacer lo que él llama los entuertos o las cosas mal hechas del mundo. Aunque sean los entuertos de otro, nos vamos a poner de su lado. Porque además entendemos que las causas que él toma como propias son causas justas y causas de gentes que no pueden valerse por sí mismas. Bien sean los galeotes que los llevan a galeras, bien sea el muchacho al que están azotando injustamente, bien sea una dama con la que se propasan. Bueno, esto lo entiende todo el mundo y es verdad que hay miles de coleccionistas de Quijotes, no solamente del libro de ediciones del Quijote, sino de figuritas del Quijote, de vacías de barbero, de cromos del Quijote, de vitolas de puro del Quijote. Bueno, yo lo veo con enorme simpatía. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. En Todo Colección también se te ve con mucha simpatía. De hecho, tus libros aquí vuelan y se cotizan muy bien. Se pide por una primera edición de Las nubes por dentro, se pide lo mismo que por una primera edición de Chávez Nogales. Ah, bueno, pues eso me honra muchísimo. Bueno, yo creo que todo esto de las fluctuaciones, vamos a, para no ponernos estupendos, vamos a decir algo. Yo tengo todas las primeras ediciones de Chávez Nogales desde hace 40 años. Cuando yo las compré, Chávez Nogales no valía absolutamente nada. No es que no valiera, es que en realidad no cotizaba. Te pedían lo mínimo que se pedía por un libro entonces, de un desconocido, que eran 20 duros, 100 pesetas, menos de un euro. Pero no lo hacían por, digamos, porque, bueno, lo hacían porque no tenía ningún valor. Las cosas, el valor es algo bastante caprichoso. Es decir, hay a veces sobrevaloraciones y hay otras infravaloraciones. Lo que hemos de hacer es valorar en su justo precio cosas que estén vivas. Es decir, que los valores no sean solamente valores comerciales, por ejemplo. Hay un coleccionismo que a mí siempre me ha parecido un canto demencial, que es aquellos que coleccionan una pequeña colección de un editor, por otro lado, ejemplar, que era Adilar, que empezó entre las miles de colecciones que tenía, tenía unas que se llamaban Crisolines, que eran unos libros en menos que 16 sábos, debe ser en, no sé cómo se debe decir, 32 sábos, no sé si se dice de esta manera bárbara, que son obras que en general no son, desde luego, originales. Creo que casi todas son reediciones de otras obras. Es decir, Nazarín o, no sé, o alguna novela de Turgueniev o tal. Bueno, la gente se vuelve loca. Los coleccionistas de estos, que no tiene el libro en sí, no tiene ningún valor que puede encontrar ediciones y, sobre todo, que no se puede leer porque tienen el tamaño de una caja de cerillas, ¿no? Y, por tanto, leer eso debe ser incomodísimo. Que hay excentricidades y estabalancias. Yo, en el rastro, por muy poco dinero, no dejé de comprar. Digo, por muy poco dinero, porque me dio a costar 5 euros o 10 euros. Tengo dos tomos del Quijote que los tengo, digamos, por una especie de homenaje a la locura que despierta el Quijote en muchas gentes. Es curioso porque el Quijote ha vuelto mucho más locos a muchas más gentes que volvieron los libros de caballerías al propio Don Quijote. Es decir, que los libros de caballería hicieron un loco, ¿no? Pero el Quijote ha hecho miles de locos. Y, entonces, yo ese librito pequeño lo tengo como homenaje o monumento a esta especie de fenómeno que propicia el Quijote. Por tanto, el coleccionismo, el valor de los libros, pues hay crisolines que, según me dicen, valen una fortuna. Yo no daría ni el hueso de una aceituna por ninguno de ellos, porque me dan exactamente igual. Por tanto, hay, digamos, hay que adecuar en el mundo del coleccionismo valor y precio. Es decir, es que no podemos apreciar mucho algo que apenas tiene valor. Entonces, eso es todo un mundo de locura. Es como la convención del oro, ¿verdad? Que es una abstracción. ¿Y por qué el oro vale más? Bueno, luego resulta que tiene propiedades que no tienen otros metales, pero nobles, nobles. Pero en el caso del arte o en el caso de la literatura, donde la mayor parte de las cosas y de las obras tienen una valoración discrecional, dependiendo de quién lo considera, pues hay que tener mucho cuidado. Porque hay gente que invierte muchísimo dinero en cosas pensando que valen mucho. Por ejemplo, los sellos, ¿no? Los sellos hubo una época que la gente enloquecía y pensaban que era un valor seguro y fácil de transportar, y hoy parece ser que no valen cuatro reales. Las gentes que tienen unas colecciones no tienen nada. Realmente tienen, no sé, dos millones de sellos que no valen ni dos millones de pipas de girasol, ¿no? Entonces, todos esos avatares, pero bueno, estos antiguos, como lo de los tulipanes holandeses, origen de las especulaciones de coleccionistas, ¿no? Gente que invertía grandes sumas en eso, en tulipanes, ¿no? Entonces, finalmente hay una infracción, cae el precio. En fin, hay que tener mucho cuidado con el coleccionismo. Como yo, por eso, yo no me siento coleccionista. Decía Fernando Zobel, que era un pintor estupendo, de cuenca muy rico, que él coleccionaba cosas de rico, coleccionaba cuadros de rico culto, claro, porque luego hay muchos ricos bastante tontos, ¿no? Que coleccionan Rolls-Royce, como Gaddafi. Bueno, pues allá es mejor para él. No, pero este era pintor que coleccionaba, pues, Morandis, coleccionaba Bonnard, Bouillard, grabados de Rembrandt, grabados barrocos, y decía que cuando tenías, que él, y era muy coleccionista de cosas, a veces valiosos y a veces insignificantes. Cuando ya tengo dos, ya me veo impedido a coleccionar cuatro y luego ocho y luego diez. Y había una cierta pulsión. Él se reía un poco de esa pulsión propia, ¿no? Y yo no soy coleccionista en el fondo. Y además me divierte mucho con el tiempo ir regalando las cosas que he ido acumulando, porque no... La vida es juntar cosas, completar cosas, si tienen un sentido, y si siguen teniendo un sentido, mantenerlas reunidas, y si no, si ha sido una especie de pura diversión, de juntar e ir echando en un bote canicas de cristal muy bonitas, y de pronto encuentras a un niño que le gustan, pues, da todavía más gusto que coleccionarlas, regalárselas a él, y ver que le hace tanta o más ilusión que a ti el haberlas reunido, ¿no? Entonces, y con los libros también me pasa un poco lo mismo con los libros, y nada más, porque no tengo más que eso. Y una manía, que es la de los abrecartas, que me gustan mucho, no sé muy bien por qué, ahora ya no hay cartas, ahora los libros llegan abiertos por la guillotina, no son intonsos, y sin embargo encuentro que es un objeto muy bonito, pero ni siquiera, yo que tengo varias plumas estilográficas, las uso todas, es decir, pues, si me duele el tendón por escribir con una muy pequeña, cojo otra mayor, si quiero hacer algo con trazo grande, digamos, las tengo todas, no soy yo, no, no, en libros es libro que no has de leer, déjalo correr, libro que no, no soy nada coleccionista, no tengo libros porque son bonitos, ni libros para que hagan bien y que sean, que forren una pared, ni cosas que no utilices, es decir, si no las utilizo para que las quiero. ¿Alguna vez te has arrepentido de no haber conseguido alguna pieza o comprado alguna pieza ahí en el rastro? Bueno, si en el libro del rastro hablo justamente de ese sentimiento, que es un sentimiento que todos los que vamos al rastro y a cosas de esas, en general, hemos sentido alguna vez. Solo te arrepientes de aquello que no has comprado en alguna ocasión. Las cosas que has comprado, aunque te hayas equivocado, aunque haya sido un capricho pasajero, se te olvida. Pero también ocurre en la vida. A veces nos acordamos muchísimo más de aquello que no hemos hecho y que nos podamos arrepentir de aquello que hicimos. Es verdad que a veces nos arrepentimos de malas cosas, de malas acciones o equivocaciones o pasos falsos, maldados. Pero, en general, es mucho más doloroso la omisión que la comisión, que el cometer las cosas. En el rastro se produce esto. Y yo siempre cuento que... Bueno, yo soy un hombre que va al rastro, pero de la facción de los pobres. Es decir, nunca hemos tenido... Nunca he tenido una perra para comprar aquello que me hubiera gustado. En el rastro también hay cosas muy caras. Pero, en fin, soy eso que llaman un cazador de codornices. En mi casa no se verán ciervos de 25 puntas, ni colmillos de marfil, ni cuernos de rinoceronte. No. En mi casa lo más que se ha llegado es a cazar alondras con espejuelos. Entonces, bueno, yo recuerdo todo lo que aparece en el rastro, que está a mi alcance, pues son cosas de poquísimo dinero y a veces de muchísimo valor. O sea, que sí que ya decía Machado, confunde el necio, valor y precio. Esto es lo primero que no debe confundirse. Y sí, recuerdo una cosa que no se me olvida, porque era un objeto muy bonito. Hace muchísimos años, muchos años, en la plaza de Vara del Rey, un día de invierno, es decir, por tanto, que a las ocho de la mañana seguía siendo de noche, vi un objeto sobre la acera, que era un hierro, una especie de barra del hierro, sin más, muy bonita. El hierro es un metal muy noble, tan noble como el oro. Y sobre todo trabajado, quizás porque trabajar el hierro requiere un esfuerzo mayor que el de la orife, que es el que trabaja el oro. El oro, pues, es más maleable, se presta a mayores ornatos y fililíes, pero el hierro, digamos, requiere una fuerza y una destreza, y por tanto, sacar del hierro el alma que pueda llevar dentro, digamos que es más difícil. O sea, que modelar con plastilina, pues, lo podemos hacer todos, incluso en el jardín de infancia. Arrancar a una piedra de mármol de Carrara, uno de los esclavos de Miguel Ángel, pues, solo está a la altura de Miguel Ángel. Bueno, yo encuentro este hierro, y el hierro era muy bonito. El hierro era, como digo, una especie de barra cuadrada, para el epípedo alargado, bastante pesado, unos 30 centímetros o así, y en el extremo había una especie que se curvaba un poquito, se afinaba, y le habían dado como dos pellizcos en el extremo, y le habían con un martillo o con un cortafrío, le habían figurado los bigotes de un gato, y esos dos pellizcos del hierro eran como dos orejitas. Era un hierro muy, muy bonito, así como, casi era como una escultura de Brancuzzi, bueno, ya quisiera Brancuzzi. El caso es que yo vi y pregunté el precio. Yo no soy especialista en hierros, nunca me han llamado la atención, me gustan mucho, pero no me ha llamado la atención ese mundo. Sé que hay muchos coleccionistas de hierros. Y pregunté, y me dijeron una cifra, entonces, desorbitada. Dijeron, 30.000 pesetas, que podía ser el equivalente, para aquellos que hayan nacido ya con el euro, pues no sé, pues el equivalente a, no sé, 1.500 euros, 2.000 euros, no sé, es decir, algo realmente prohibitivo, para mí desde luego, y muy alto para el rastro. Y bueno, lo dejé, lo dejé, y como cuatro pasos más adelante, o cinco pasos, se me vino a la cabeza una imagen, así instantánea, como la fotografía. La tarde anterior, yo había estado trabajando en un libro de arte medieval, y me había encontrado con los llamadores, o sí, los llamadores de una puerta, las aldabas, y había visto una aldaba gótica exactamente igual, exactamente igual, muy parecida. Aquello era una aldaba, en toda regla, del siglo XIII, del siglo XIV. Volví corriendo, porque no tenía 30.000 pesetas, pero quería verlo más de cerca, y bueno, acababa de desaparecer, es decir, había durado un minuto y medio. Siempre he pensado que me habría gustado haber tenido aquel gato encima de mi mesa, como tengo también ahora el grabado de la perrita de Gutiérrez Solano. Esa es la única cosa que me arrepiento no haber comprado, pero digo me arrepiento no haber comprado, es una especie de eufemismo, porque realmente no hubiera podido comprar, yo no hubiera tenido entonces 30.000 pesetas ni para pagar el rescate de un hijo. Respecto a los intangibles, la reputación, la palabra, la negociación, ¿por qué en Internet es tan difícil? Bueno, pues porque en Internet no ves la cara de la gente, y en Internet ocurre, es muy fácil engañar. En el rastro, tú puedes mentir, pero es muy difícil engañar. Como decía Antonio Machado, se mienten, pero no se engañan. Entonces, tú puedes mirar a los ojos a alguien, y saber que eso que te está contando es mentira, pero es muy difícil que te engañen, porque además te puede decir, yo es que esta es mi primera compra, le voy a dar a usted a cobrar 100 euros. Te da igual que sea su primera compra, o que te diga, es que me costó a mí más, ya sabes que eso no es verdad. Pero es muy difícil que te engañen, porque primero sabes dónde encontrar a la persona, porque en el rastro, a pesar de que es muy volátil los puestos, si la gente va, entra, sale, pero hay una población fija, de vendedores, de rasteros, que van todos los mundos, y que la palabra dada es muy importante. Por eso, cuando los tratos se cerraban con un apretón de manos, era con un apretón de manos, no solo de amistad, sino de lealtad y de nobleza, y por tanto estaba empeñada tu palabra. Y cuando en un mundo en el que los pobres, como decían, solo tenemos la palabra, solo tenemos la honra y el honor, pues esto es muy difícil malbaratarlo. En internet no, en internet nadie es nadie, y todo el mundo incluso finge que es, mire ustedes que esto era de mi abuela. En el rastro también te lo dicen. Por eso, por un lado internet, toda colección, o los portales estos, donde se venden cosas viejas, ha activado muchísimo el mercado de cosas viejas, y por tanto ha salvado de su destrucción o pérdida a miles de objetos, cuyo destino era más bien incierto. Eso es verdad, pero al mismo tiempo ha desencantado un poco este mundo. Es obvio que en el rastro, yo he visto en los últimos 30 o 40 años, reducido el espacio de puestos, pues prácticamente a una cuarta parte. Y sin embargo, en internet hemos visto cómo en 20 años se ha centuplicado el número de vendedores, el número de objetos circulantes, etc. Y esto está muy bien. O sea, yo a mí confieso que en el último libro del rastro, todo colección, concretamente, que fue el portal principal que me ayudó a encontrar algunas cosas que de otro modo prácticamente me hubiera sido imposible encontrar, sobre todo en muy poco tiempo. Es decir, que todo colección internet ayuda a improvisar coleccionistas en muy poco tiempo, porque con una dedicación más o menos exclusiva, es como si tú tuvieras un rastro a todas las horas del día, todos los días del año. Y eso es impagable, ¿no? Y además, con unas ofertas estupendas, yo no le dedico mucho a esto, porque no soy coleccionista, pero sé por los coleccionistas que están constantemente buscando que esto es así. Y luego lo que ocurre, lo que ocurre es que hay muchos vendedores improvisados, o sea, que son vendedores ocasionales, porque tienen dos cosas, las quieren vender, y no saben que eso no vale nada. Y entonces piden barbaridades, en fin, un poco a voleo, entonces gente que te obliga a tratar con gente bastante amateur y bastante, digamos, fuera del mercado. Y eso es más antipático, ¿no? O sea, que gente que se pone por las nubes y mayormente piensa que tienen el oro y el moro, entonces esto es, sí, esto es más antipático, pero, en fin, no se puede tener todo. Yo estoy encantado con los portales de libros y los portales de postales y de fotos, etcétera, y de folletos, porque, como digo, han quintuplicado la oferta y a veces te resuelven cosas que si no, pues tendrías que estar buscando en bibliotecas, viajando, etcétera. Eso no tiene pago, ¿no? Pues muchísimas gracias, Andrés. A nuestros oyentes recomendarles que se pasen por la página web andrestrapiello.com que pueden repasar allí las 17 páginas de una de las bibliografías más completas y eruditas y muchísimas gracias de nuevo, Andrés, por tu amabilidad. Pues nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!